Ahora lo que tienes que hacer, a continuación, es simplemente buscar a compañeros tuyos, amigos tuyos, colegas tuyos de trabajo y saber si tienen un nombre PIA, simplemente, sin astigmatismo. Si los encuentras, le sacas una foto a través de la gafa, de su gafa, que sea original, buscando un espacio, una imagen que a ti te guste, a través del cristal, a través de la gafa, sacas la imagen, sacas esa foto y no la subes a la web, a un blog común para todo lo demás. Simplemente es eso. Y lo vamos a hacer no solo con el MIOP, sino que lo vamos a hacer con más ametropía, buscaremos a otras personas. Ahora vas a buscar un hipermetrope, vas a hacer lo mismo que con el MIOP, vas a buscarle, cogerle su gafa, buscar la misma imagen que utilizasteis en la primera parte con el MIOP y hacerla igualmente, a través de esta gafa. Saldrá otra imagen. Quiero que me la fotografíes, me la mandes otra vez al mismo blog y veamos diferencias con las de tus compañeros. Esa tarea quedaría así. Ahora, no quiero fotos. Quiero que directamente vayas a internet y lo que comentamos en el tema. Hay hipermetropes que tienen problemas visuales sin gafas, sin compensación, incluso con ella. Búscalo por internet. Busca todos esos problemas, busca su nombre, su definición y me lo vuelcas todo en la wiki que a continuación vamos a hacer. Ahora, a continuación, quiero que busques una persona mayor de 45 años que use progresivo y con estos progresivos haces exactamente la misma tarea con el MIOP y con el hipermetrope. Coges la misma imagen, la miras a través de la gafa, le sacas la foto e igualmente nos la mandas al blog que hicimos antes. Con eso tendríamos terminada la tarea 3 para este tema.